Tiene la palabra el doctor Espósito. Desde el comienzo de la gestión, tuvimos, hay un acuerdo entre el Presidencia de la Nación y el INADI particularmente para que cada vez que el Presidente de la Nación, porque durante muchos años nosotros tuvimos la ausencia en este último tiempo de la interpretación a lengua de señas. Y cuando se hacen las interpretaciones en lengua de señas en casa de gobierno, hay un grupo muy preparado para hacer las interpretaciones, que ya está trabajando conjuntamente con el INADI. El problema vino con la pandemia, porque la situación nos obliga a tener que hablar en cada lugar, en cada forma distinta, y a buscar una solución para que todas y todas podamos tener el acceso a la comunicación. Entonces, hemos, por el último discurso que tuvo el fin de semana el Presidente de la Nación, lo que hemos hecho, es decir, si mira, la televisión pública siempre tiene garantizada, sin el Zócalo, porque son aquellos que tienen el aprendizaje de muchos años, de tener la interpretación en lengua de señas, no tenían Zócalo, y Canal y Telefe tampoco lo tuvo, los otros canales lamentablemente, por una cuestión, vaya a saber por qué institucional, han puesto el Zócalo, ¿sí? Esos Zócalos que tienen más que ver con atender a la atención de la gente para que se quede en el canal, ¿no? No con una mala voluntad, ¿no? Entonces estamos trabajando ahora para que ese Zócalo sea corrido, ¿sí? Por un lado, para que se vea bien la interpretación. Lo importante es que lo hemos logrado en todos los canales. Sin perjuicio de ello, nosotros tenemos un sistema de comunicación propio de la agencia, que el mismo día, a través de la página de Facebook, que tenemos Andis Discapacidad, brindamos el servicio de interpretación de lengua de señas, que lo hacemos conjuntamente en trabajo interdisciplinario o jefatura del gabinete de ministros, para que tenga interpretación en lengua de señas, que tenga subtitulado, y a su vez lo hacemos en lenguaje sencillo y con pictogramas. ¿Por qué pictogramas? Porque lo que tenemos aquí es un lenguaje aumentativo y alternativo, es decir, hay personas que no están acostumbradas a leer de la forma estructuralmente que conocemos el lenguaje castellano. Estas son personas que muchas veces tienen discapacidad intelectual, mental o psicosocial, y necesitan de los pictogramas. Y si ustedes pueden ver en la página, que es un servicio propio, esto está interpretado en estos cuatro estilos, ¿sí? Para que no haya desinformación, ¿sí? Porque uno de los grandes problemas que tiene el COVID es la cantidad de sobreinformación. Entonces, pedimos constantemente que en materia de discapacidad busquen tanto las páginas de los organismos nacionales como de los organismos provinciales, ¿sí? Es decir, entonces, nosotros a través del COFERIS, que es el Consejo Federal de Discapacidad, venimos trabajando con todo el COFERIS para que también en cada provincia puedan, porque la pantalla de la televisión pública no llega a todos los lugares en Argentina. Entonces, a veces los cables no tenemos esa posibilidad, por eso esta vez decidimos abrirlo a otros canales y así va a quedar. Nos queda un trabajo, de esto que les decía anteriormente, de un cambio cultural, de un cambio de los estereotipos, y hacerles entender a través del ente regulador que cuando hay un discurso presidencial o cuando hay una información presidencial para transmitir, el espacio para las personas sordas tiene que estar garantizado. Si no se comunican a las personas sordas, no hay posibilidad de comunicación viable. Entonces, para nosotros es una meta a trabajar en nuestros cuatro años para que esto no sea una política que quede en cuatro años, que quede para siempre. Es decir, la intención es que esto lo aprendamos y todos lo exijamos, ¿sí? Porque esa es nuestra intención. Voy al principio, diputada, ahora, ¿sí? Las pensiones dadas de baja en revisión, ¿sí? Nosotros recibimos, y aquí tenemos a la doctora Martínez que viene trabajando con su equipo, 175.000 pensiones que estaban detenidas, ¿sí? De esas 175.000 pensiones detenidas, el gran problema que teníamos era el CMO Digital, es decir, el Certificado Médico Obligatorio Digital que se le pedía a los profesionales que hicieran el Certificado Médico Digital en toda la Argentina, y también ustedes como representantes de todas las provincias, saben que no todas las provincias tienen los hospitales y tienen la tecnología para poder hacerlo. Entonces, la primera decisión que tomó la directora nacional fue decir, volvemos paralelamente al sistema digital donde funcione, al sistema del Certificado Médico Obligatorio del Papel, ¿sí? Es decir, para que estas presentaciones se sigan haciendo. ¿Por qué? Porque la necesidad de la pensión no contributiva es una necesidad alimentaria de un grupo muy vulnerable que está fuera del sistema. Entonces, lo primero que hemos hecho hoy, con este tiempo que hemos trabajado, hemos devuelto 9.000 pensiones. Las primeras que se hemos devuelto son las judicializadas, es decir, la de los expedientes que fueron las del expediente, ustedes no sé si, creo que por ahí están al tanto y no sé si todas están al tanto, un expediente colectivo que inició la asociación REDI, ¿sí? Por los derechos de las personas con discapacidad, que hemos devuelto esas pensiones no contributivas y esas pensiones no contributivas a pedido de una audiencia que tuvimos con el jurado a fin de año, ¿sí? Con la jueza que nos dio el tiempo, primero para investigar cuáles eran, ¿sí? ¿Por qué? Porque era mucho el papel que teníamos guardado dentro de la administración pública y en Iron Mountain, que es donde tenemos las carpetas de las que fueron denegadas y suspendidas porque no tenían el Certificado Médico Obligatorio Digital. Entonces, eso lo que hizo fue frenar los trámites, ¿sí? Hoy la directora de pensiones está trabajando para que esto se agilice y lleguemos a cumplimentar si todo, como lo previsto, lo tenemos trabajado acá en la directora, por eso, para que venga y ella lo va a decir, en el término para restituir estas 175.000 pensiones, pero igual, digo, perdón, no restituir, porque no sabemos tampoco si las 175.000 pensiones son realmente pensiones que son válidas, algunos por ahí ya han tomado otros beneficios sociales y al tomar estos beneficios sociales por ahí caen las pensiones no contributivas, es decir, es un trabajo muy profundo que está haciendo con todo su equipo para restituir derechos, ¿sí? Y digo, ¿por qué esto? Porque cuando nosotros teníamos 88 CALS que dan centro de pensiones locales en toda la Argentina donde se tomaban las pensiones no contributivas. De estos 88 CALS quedaron de la gestión anterior solamente 15. Entonces, todas las pensiones no contributivas tenían que venir e iniciarse a la capital federal. La gente con discapacidad dejaba de comer durante uno o dos días para pagarse los alimentos, el viaje para poder hacer la pensión no contributiva. Entonces, en este contexto de pandemia, habilitamos lo que es el TAC, el trámite a distancia, y con un acuerdo que comenzamos a trabajar con el ANSES, se habilitó que posteriormente, dentro de los 90 días, pudieran presentar el certificado médico. Es decir, para que mientras la persona a distancia puede presentar el trámite, el certificado médico, que es una de las tantas variables, se ha presentado con posterioridad. Es decir, lo que queremos es habilitar los derechos que habían sido suspendidos, ¿sí? En cuanto al relevar, para relevar a las personas en situación de calle, hemos tomado desde la Agencia Nacional de Discapacidad una decisión política de crear un área de urgencias, ¿sí? En esta área de urgencias, se la hemos cumplido, ¿por qué? Porque la situación de calle, la Agencia Nacional de Discapacidad, no tiene actividad directa, sino que depende de la ciudad de Buenos Aires y de las provincias para poder actuar. Entonces, hemos creado, conjuntamente con el COFELIC, para acompañar al Consejo General de Discapacidad, un mail que se llama casos de urgencia COVID-19, arvis.gov.ar, por el cual nos hacen llegar situaciones que por ahí al Estado provincial, que está apaleando la propia pandemia, no lo puede ver, se le escapa, y nosotros lo que hacemos es acompañarnos al Estado y señalamos de esta para ser soporte del Estado, ¿sí? Y, particularmente, cruzamos la información con el Sintis, ¿sí? Es decir, y esa información con el Sintis nos dio que existen entre 1.860 personas con discapacidad que no tienen beneficio social alguno, ¿sí? No entran en la UAH, no entran tampoco en pensiones no contributivas, porque no las han hecho, porque no las han pedido, o se las han rechazado, y hemos hecho un pedido que Secretaría General de Presidencia de la Nación, a través del doctor Julio Vitoveiro, lo está trabajando, que es de hacerle llegar la bolsa de alimentos, ¿sí? A estas personas que no entraron dentro de la tarjeta alimentar, ¿sí? Pero sí necesitamos estar al lado de ellas, ¿sí? Es decir, es nuestra obligación como Estado Nacional estar al lado de las personas, ¿sí? Y acompañarlas. Y en el tema del área de atención de violencia y género, hablando de transversalidad, uno de los programas que tenemos trabajado, que es la agencia del área de inclusión, es Mujeres y Cuidado, ¿sí? Es un programa que se encuentra trabajando en este momento conjuntamente con el Ministerio de la Mujer, no solamente para trabajar la mujer como cuidadora de una persona con discapacidad, sino la mujer con discapacidad como cuidadora de un hijo con o sin discapacidad. Entonces, habilitamos un área directa de género, ¿sí? Porque en estas situaciones particulares de aislamiento se dan situaciones de violencia. Tengan o no tengan discapacidad las personas. Entonces, actuamos conjuntamente con la CENAP para niños y niñas y adolescentes y publicamos todo lo que tiene que ver con la numeración para que los niños y niñas con discapacidad que tienen derecho a hacer sus denuncias, independientemente de su edad, y las mujeres o varones con discapacidad que sufren violencia puedan hacer también sus denuncias, ¿sí? No tenemos, obviamente, un área discriminada por discapacidad porque sería discriminación. Claro, claro. Es decir, nosotros entendemos que varón, mujer o cualquier otro género, decididamente es independiente, como le decía anteriormente, de la situación de discapacidad de la persona. Entonces, el mismo proceso de protección que merece cualquier persona, lo merece la persona con discapacidad. ¿Sí? Entonces, es ahí, si el sistema recibe una persona con discapacidad, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad, nos preguntan cuáles son los ajustes razonables que tenemos que hacer, sea para la comunicación, para los apoyos, para los que necesiten en términos de acompañar a los otros ministerios en esta transversalidad, ¿sí? Bueno, creo haber... Ah, y el sistema me quedó una, me quedó una. De pensiones no contributivas. Ah, sí. Nosotros, hoy, actualmente, y les decía, por lo que me decía la anterior discapacidad, creo que me... es cambia lo que había hablado, ¿sí? Particularmente, de lo que es, y hablábamos con la diputada Hernández, el 82% del presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad son pensiones no contributivas. Esto es para entender que la Agencia Nacional de Discapacidad tiene una parte de incluir, pero el 82% son pensiones no contributivas. Es decir, que incluir salud no se lleva, se llevará un 10 o 12% del presupuesto nacional. Es decir, pero el gran número hoy, que son 1.023.876 pensiones no contributivas, es el 82% de lo que es la Agencia... El presupuesto, a nosotros no nos tenemos que olvidar que nos prorrogaron el presupuesto del año pasado, ¿sí? De pensiones no contributivas. Y respecto del sistema de pensiones no contributivas y los 18 años de edad, les voy a marcar una de las políticas que veníamos trabajando y que les dijimos que vamos a trabajar los próximos cuatro años, que tiene que ver con el trabajo digno de las personas con discapacidad. Cuando una persona con discapacidad tenía una pensión no contributiva, el Estado lo que hacía era, frente a un trabajo registrado, le daba de baja la pensión no contributiva y si la persona tenía un nuevo trabajo y perdía el trabajo, el alta del trabajo implicaba nuevamente hacer todo el procedimiento de la pensión no contributiva, ¿sí? Entonces, culturalmente, ¿qué se hacía? La familia y las personas con discapacidad preferían nunca ir a buscar un trabajo digno porque por lo menos tenían asegurada los 10.700 pesos de la pensión no contributiva. Entonces, optamos por sacar lo que fue la resolución 34 del año 2020, por el cual si una persona con discapacidad consigue un trabajo registrado y se le termina de pagar el subsidio de desempleo en forma automática e inmediata, se le devuelve la pensión no contributiva. Es decir, el Estado le dice trabajen que es digno y que, frente al trabajo, si no tienen trabajo, vamos a ir a estar al lado de ustedes y estamos presentes, ¿sí? Esa resolución se suma a la 93 del 2020, que tiene una semana, que es cuando una persona con 18 años de edad cumplía, ¿sí? Es decir, hasta los 18 años de edad, bueno, nosotros, salvo todos los diputados y diputadas que están ahí enfrente, nosotros teníamos la mayoría de edad a los 21, ahora la tenemos a los 18, ¿sí? Es decir, bien, a los 18 años de edad, quien cobra la pensión en trámite son los padres los que la inician, ¿sí? Y el Estado, a través de pensiones no contributivas, lo que hacía era le mandaba una carta documento y le decía a los padres que ya no podían cobrar más el nombre de su hijo. Esto era interpretado erróneamente por las personas que recibían la carta documento como que el Estado me sacó la pensión. Entonces, la gente se entendía que se les sacaba la atención hasta que después, hablando, pasando el tiempo, la atención no contributiva se daba de baja porque los seis meses no la cobraban y se daba de baja, tenían que recurrir al sistema de judicial para hacer lo que eran las famosas curatelas, ¿sí? Curatelas que se dan de bruces con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 12 y particularmente con el artículo 43 del Código Civil y Comercial de la Nación que permite a las personas con discapacidad el ejercicio de la capacidad jurídica en términos de hacerlo con apoyo. ¿Y por qué hago esta diferencia? Porque cuando la persona con discapacidad con 18 años cobraba, es decir, tenía que hacer la curatela, el sistema de curatela, el anterior al Código Civil, a uno lo borraban hasta del padrón electoral. Por cobrar 10.700 pesos, le quitaban todos los derechos civiles y se les hacía un procedimiento durante dos años para el cual iban a estar hasta inhibidos. Es decir, ni siquiera tenían la posibilidad de tener un crédito. Y esto, realmente, para las personas con discapacidad intelectual, mental y psicosocial que hoy están aprendiendo autonomía, era un golpe muy duro en sus vidas. Entonces, la decisión fue muy clara. Fue decir, comuniquémosle que a partir de los 18 años de edad, sí pueden ellos cobrarlo para que los padres no tengan la necesidad de concurrir un abogado o abogada. Yo soy abogado de la profesión y esto no tiene que ver con el gremio, sino que tiene que ver particularmente con un derecho del Estado y la persona, a que si tengo 18 años y puedo cobrar mi plata, ¿por qué no seguir cobrando la plata? A partir de esto, también la Dirección Nacional, a través del ANSES, le va a notificar al banco pagador, porque ahí tenemos otro obstáculo. El banco que ve a una persona con discapacidad intelectual, mental y psicosocial, viniendo a cobrar solo o sola. Entonces, le decimos, esa persona tiene derecho a cobrar. Con apoyos o sin apoyos, si se hubiera judicializado en términos del artículo 32 del Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? Es decir, porque tenemos personas que ya pueden haber tenido la capacidad jurídica restringida. Pero también hicimos un cambio para los mayores de 18 que realmente inician de ahora en adelante. Es decir, tengo 18 años de edad, nunca tuve pensión y voy a iniciar el trámite. Inicio el trámite en forma personal si realmente lo necesito y con mis apoyos que respeten la preferencia. Apoyos extrajudiciales, insisto, en términos de artículo 43 del Código Civil y Comercial de la Nación, bien, y puede iniciar el trámite. Ahora bien, también tenemos que protegerlo. Y en esa protección tenemos el artículo 32, en el final del artículo 32, donde se nos dice particularmente en tres casos, que son si la persona no puede comprenderla, si no hay métodos o medios de comunicación accesibles y los apoyos no funcionan, lo que nosotros hemos tomado como decisión, como organismo administrativo, es darle vista a la Defensoría Pública Nacional para que la Defensoría Pública directamente determine cuál es el paso a seguir. Para que la persona no abandone el trámite, no trate de pensar que le va a salir caro como ir a un abogado, sino que los abogados en representación de la Defensoría Pública proveen la determinación de cuál es la acción a seguir. Entonces, lo que hicimos es reconocer derechos y evitar que las personas queden de por vida por una pensión no contributiva atados a un procedimiento judicial y a su vez a un procedimiento judicial de rendición de cuentas, porque los padres cada vez que cobraban la pensión no contributiva tenían que ir al jurado a demostrar en qué gastaban los 10.700 pesos, ¿sí? Cuanto antes de los 18 años no lo hacía. Tiene que ver con este cambio de modelo y paradigma, que no solamente es de la Convención, no es del Código Civil nada más, sino que tiene que ver con una obligación del Estado Nacional que tomó frente a la comunidad internacional y es modificar desde su legislación aquella que está rodeada de estereotipos. Por eso, nosotros no lo hacemos desde un capricho desde la pensión no contributiva. La ANSES tiene una resolución que es fundamento de la resolución nuestra, 35 del año 2008, que ya habilitaba este procedimiento, pero no había otra forma, pero era circular. Entonces, acompañamos a la ANSES a través de una resolución para que quede bien escrito que este es un derecho humano de la persona con discapacidad. Cobrar mis 10.700 pesos y después habrá que hacer un gran trabajo con los papás y con las mamás para que esas personas también puedan gastarlo. Pero bueno, esa será otra charla de nuestro trabajo que hayamos en otra oportunidad. Así que espero hoy donde estamos. Muchísimas gracias, realmente una claridad increíble. Gracias. Muchas gracias. Gracias.